Morena de fuego, danza y piel De tus labios siento sed Tú vas caminando hacia el mar Quiero hablarte, mejor callar Morena de fuego, danza y piel De tus labios siento sed Tú vas caminando hacia el mar Quiero hablarte, mejor callar El sol va adorando cada parte de tu piel Me has embrujado sin saber El sol va adorando cada parte de tu piel Me has embrujado sin saber El sol va adorando cada parte de tu piel Me has embrujado sin saber El sol va adorando cada parte de tu piel Me has embrujado sin saber